Buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer directo que hacemos desde nuestra cuenta de Instagram, nuestra tercera entrevista. Yo soy Rocío Martínez y formo parte del equipo de comunicación de Vigón España. La semana pasada estuvimos con José Miguel Alonso Íñigo que nos habló de la insuficiencia respiratoria aguda en tiempos de COVID y la semana anterior estuvimos con Maite Parejo que nos habló de los cateteres de línea media. Estas entrevistas las tenéis en nuestras redes sociales y en nuestro blog. Hoy tenemos el enorme placer de contar con el doctor José Ignacio Garrote del Servicio de Emergencias SESCAM. Buenas tardes José Ignacio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero que queremos pedirte es que nos hables un poquito de tu experiencia, de tu trayectoria, para que todo el mundo que nos está viendo pueda conocerte un poquito mejor. Bueno, pues soy médico de emergencias. Antes de ser médico de emergencias hice medicina tropical. Estuve trabajando por ahí en algunos países. La situación que tenemos ahora me recuerda un poco, me trae recuerdos de aquella época. Trabajo también, soy profesor asociado de la Universidad de Alicante. Soy el coordinador docente de la empresa Elianze, de transporte aéreo. Pertenezco a varias sociedades científicas, entre las que quiero destacar, SEMES, en la que considero mi casa. Y, bueno, también soy coordinador de varios grupos de trabajo y demás, sobre todo en vía aérea, ventilación y RCP. Muchas gracias. A ti, José Ignacio. Antes de comenzar con la entrevista, queríamos recordaros a todos que podéis realizar las preguntas que queráis. En la cajita de comentarios nos escribís las preguntas y al final de la entrevista intentaremos responderos a todos. Para arrancar esta entrevista queríamos hacerte una pregunta sobre la crisis sanitaria actual. Esta situación ha alterado por completo la atención sanitaria. Y sabemos que los profesionales que realizáis RCP estáis especialmente expuestos por la proximidad que tenéis que tener con el paciente y por los aerosoles que se pueden generar. Queríamos preguntarte en qué medida ha cambiado esta situación tu forma de trabajar. Bueno, pues ha cambiado completamente. Ha cambiado completamente porque la RCP en los servicios de emergencias hospitalarios es un procedimiento que tenemos automatizado en el que si el equipo está bien integrado prácticamente no hablamos entre nosotros. Hay pequeñas órdenes, palabras muy concisas y lo que suele reinar es el silencio. El silencio y la coordinación y la rapidez. Es inmediato. Sin embargo, ahora, claro, ante el riesgo de una contaminación, todo se ha ralentizado muchísimo. Te planteas qué es lo que, si realmente el paciente es candidato a ser reanimado, cuánto tiempo de hipoxia lleva. Bueno, se han planteado muchísimas dudas al punto que yo creo que durante un tiempo prácticamente se han dejado de cerrar RCPs. Pero claro, ahora ya vemos, parece que los artículos y los epidemiólogos nos dicen que la era COVID no es unos meses y la COVID ha venido para quedarse. Entonces, bueno, pues hay que buscar soluciones, hay que buscar soluciones porque no podemos dejar de reanimar a los pacientes. El principal escollo es el tiempo que necesitamos para prepararnos con el EPI, para preparar nuestro miembro del equipo a la hora de abordar esa RCP. Y también la complejidad. Y también la complejidad. Porque no es lo mismo abordar una RCP con el equipo de trabajo normal, o sea, con el traje de trabajo normal que tenemos, a abordarlo con un equipo de protección, con un mono, gafasca de FP3, máscara, pantalla, etcétera, etcétera. Esto ha complicado terriblemente lo que es la actuación y sobre todo el manejo de la vía aérea. No sé si has respondido. Muchas gracias. Sí. Por lo que nos comentas, se han ralentizado los procesos muchísimo y han surgido una serie de nuevas preocupaciones y necesidades. Sabemos que también a raíz de ello, diferentes sociedades científicas han desarrollado una serie de recomendaciones para realizar una RCP más segura para el profesional. Y queríamos preguntarte si podrías hablarnos de los puntos claves que recogen estas guías. Vale. Pues sí, vamos a ver. Los primeros que... Quiero recordar que los primeros que sacaron, teniendo en cuenta que durante un tiempo y todavía ahora, el bombardeo de información es bestial. O sea, las publicaciones salen todos los días. Es dificilísimo realmente estar a lo último. Pero yo creo que los primeros que sacaron unas guías interinas fue el Reino Unido. Casi a continuación, los siguientes que los sacaron fueron los catalanes, con unas recomendaciones que yo creo que están muy bien hechas. Están muy bien hechas. Y que nos pueden servir a nivel nacional. Es una sugerencia. Y después sacaron las de las americanas, Circulation, etc. Todas vienen a insistir en el manejo del riesgo del manejo de la vía aérea. Y en priorizar la desfibrilación precoz. Normalmente, en la RCP, estamos acostumbrados a tener como objetivo la cardiocompresión. Cardiocompresión inmediatamente para empezar a generar gasto y empezar a producir por fusión coronaria y cerebral. Esto ha cambiado porque la cardiocompresión genera aerosolización de aire de los pulmones. Y ahora lo primero que se recomienda es la desfibrilación precoz. Entonces, cuando llegamos, lo primero es ver si es un ritmo desfibrilable o no. Y si es desfibrilable, chocarle inmediatamente. Y luego, hay una ligera variación. Depende de las guías. Pero, en general, todas hablan de después de ese choque, continuar la cardiocompresión. Y las americanas hablan de priorizar la intubación en las avanzadas, en la RCP avanzada. Es distinto a la básica. En la básica es una vez que tenemos, que hemos valorado si es desfibrilable o no, inmediatamente. Y hemos hecho el choque. Si procedía, empezamos con la cardiocompresión. Y después, bueno, pues todas se centran en eso. Se centran en la seguridad. Y en valorar también. Muchas comentan que valoremos si realmente esa RCP es viable. Es viable a largo plazo. Hacer mucho hincapié en esto. O sea, valorar muy bien la calidad de vida del paciente, el tiempo de hipoxia, etcétera, etcétera. El tiempo sin RCP, sin cardiocompresión. Se trabaja más con el primer interviniente, al que se le da la orden de continuar la cardiocompresión mientras nos ponemos el EPI, si no, no lo hemos puesto de camino. En fin, fundamentalmente es esto. Luego hablaremos un poquito más del tema de la vía aérea, imagino. Vale. Aparte de, bueno, nos has comentado un poco lo que dicen las guías y hay una de las recomendaciones que queríamos hablar contigo. Hay un debate desde hace unos años sobre el 32 abierto. Abierto. Entonces, en las últimas recomendaciones de 2017, algunas sociedades científicas ya recomendaban la oxigenación pasiva continua. Ahora, debido al COVID-19, esta recomendación se ha hecho mucho más fuerte. Queríamos saber tu opinión al respecto. Correcto, correcto. Muchas gracias. Y esto se me había olvidado. Efectivamente, efectivamente, durante la RCP, en el primer interviniente, hay guías, como por ejemplo la de Reino Unido, que habla de oxigenación pasiva. Esto es poner una mascarilla reservorio tipo Venturi en la boca del paciente, entiendo que con una cándula orofaringea puesta, e iniciar cardiocompresión. Bueno, hay un riesgo, hay un riesgo porque no existe un sellado de la vida media, ¿vale? Pero sí, es una red de las recomendaciones actuales. Se entiende que el que está haciendo cardiocompresión lo está haciendo o con un dispositivo supraglótico, digo, con un cardiocompresor, o lo está haciendo con el medio. ¿De acuerdo? Entonces, luego, sobre la cardiocompresión continua y el 32. Es difícil establecer, digamos, los consejos de resucitación tienen muy difícil, pero es muy complicado, dar unas pautas generales, sencillas, sencillas, que sirvan para todo el mundo. ¿Vale? Es realmente complicado. Porque no es lo mismo que es lo mismo la parada de un adulto de origen cardíaco que la parada de un adulto de origen hipóxico, ¿vale? Yo creo que, y sobre todo de los niños en los que la hipoxia es la causa fundamental. Entonces, yo creo que es por esto, por lo que a pesar que cada vez vemos que hay más evidencia sobre la cardiocompresión continua en la parada de origen cardíaco, todavía las guías hacen mención al 32, porque no podemos dejar de lado este grupo con una ligera, un ligero aumento de la supervivencia. Depende de los estudios de la cardiocompresión continua. Pero son recomendaciones, y la recomendación está en el servicio de la expertise del profesional, en la cual cuando tus conocimientos en reanimación van más allá, tú puedes individualizar, tú puedes individualizar el tratamiento, porque son recomendaciones, no son dos o más de fe, ¿vale? Son dos o más de fe. Entonces, se puede hacer, se puede, cada uno puede luego adaptarse a su situación. En completo, en completo sobre la cardiocompresión continua, ya con, desde al año 2000, desde el 2001, EWIC ya demostró que la cardiocompresión continua conseguía mucho más, mucho mejor perfusión coronaria, ¿vale? Que el 32 y que el tiempo de caída de perfusión coronaria durante las pausas para mentirar eran, podían ser, detrimentes para el paciente, ¿eh? Después, más adelante, en el 2010, ya publica, se publica el concepto de resituación cardiocerebral, y se habla de la perfusión cardíaca y de la perfusión cerebral. Entonces, bueno, pues, otro trabajo también muy famoso, publicado Resuscitation, también nos habla de la importancia de la cardiocompresión continua para evitar la caída del flujo cerebral, que, a fin de cuentas, es, 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 es nuestro objetivo, ¿eh? Tiempo de hipoxia, de, de, el tiempo de hipoxia del cerebro. Bueno, con respecto a cómo hacer esa cardiocompresión continua, recientemente, bueno, hace unos años están saliendo distintos dispositivos que facilitan la ventilación en cardiocompresión continua, y yo creo que, bueno, que todos, de alguna forma, tratan de, de hacer lo mismo, aumentar, aumentar el reclutamiento, aumentar el colchón, y mejorar la oxigenación sin perder perfusión a nivel cerebro y coronario. Sobre esto hay muchos artículos que lo demuestran, y bueno, yo creo que esto escapa al objetivo de la entrevista. Nos estamos hablando también de la seguridad del paciente, y con respecto a eso, queriamos preguntarte que, bueno, la RCP es una técnica agresiva con el paciente muchas veces, y queriamos saber si este tipo de oxigenación o qué tipo de oxigenación nos podría ayudar a proteger la caja torácica y las costillas del paciente. Bueno, en principio, aquí hay varios, aquí tenemos varios conceptos, vale, estamos mezclando un par de conceptos. En primer lugar, estamos, estamos hablando de la bomba torácica, vale, del concepto, hay dos, dos teorías, de la, la teoría de la bomba cardíaca y la teoría de la bomba torácica. Parece que la bomba torácica es la que, es la que de momento tiene más aceptación, la que todo funciona como uno, mientras tengamos integral lo que es la caja torácica, vale, y ahí es donde la ventilación ha demostrado ya en numerosos artículos, en numerosos trabajos, que tiene un factor fundamental en aumentar lo que es el colchón de aire intratorácico, que además, asociado a la cardiocompresión, aumenta el flujo coronario y cerebral. Esto ya fue demostrado, es curioso, porque esto ya se demostró en 1981, o sea, hace ya muchísimo tiempo. Después ha habido muchísimos trabajos, pero el primero se publicó en el 81, un estudio con perros, muy bien diseñado, muy bien diseñado, en el que explican todo tipo, cómo funcionan todas las presiones, a nivel de la caja torácica, tanto de ventilación, el reclutamiento, etcétera. Entonces, bueno, para no extenderme, el concepto, la idea, es que cuando nosotros generamos un colchón de aire intratorácico con distintos dispositivos de ventilación, vale, ya puede ser con un ventilador o con un dispositivo de flujo y de presión. Nosotros estamos mejorando lo que es la circulación y estamos mejorando la oxigenación, porque con la cardiocompresión, vale, al tener un colchón, un colchón de aire, lo que hacemos es reclutar otros alveolos que están, que están alrededor. Y poco a poco lo que vamos haciendo es aumentar la ventilación alveolar. Y al aumentar la ventilación alveolar, estamos aumentando la oxigenación y la ventilación. Bueno, la ventilación depende del dispositivo, vale, pero fundamentalmente la oxigenación. Con este concepto lo que se consigue es aumentar la oxigenación a la vez, a la vez que aumentamos lo que es el flujo coronario y cerebral. Te iba a comentar. Bueno, a raíz de esto, hay trabajos en los que en el 2015 empiezan a hablar de la ventilación alveolar asociada a la cardiocompresión. Y la ventilación alveolar asociada a la cardiocompresión se trata de eso, de generar un colchón de aire que con la cardiocompresión, vale, movamos ese aire fuera del cuerpo. Es cierto, es cierto que buena parte del aire que movemos pertenece al espacio muerto, pero sí que es cierto también que aunque pertenece, aunque los mililitros que movemos son aproximadamente 150, 200, está muy próximo a lo que es espacio muerto, sí que se ha visto en estudios experimentales que se consigue una ventilación. Quizás por un efecto parecido a la ventilación con alta frecuencia que se hacen neonatos. Quizás todavía no está claro, hay trabajos pero sin una fortaleza suficiente, vale, que hablan sobre ello. Entonces, bueno, parece ser que este concepto de colchón torácico, de colchón de aire, puede ser importante para la respiración. Luego hay otro concepto que es muy importante también, que es el concepto de Open Airway Index. Este es un concepto de punto de apertura de la pequeña vía aérea, vale, punto de presión de apertura de la pequeña vía aérea. Es un concepto que han desarrollado el grupo caviar, excelentemente, con cadáveres y que ya con humanos ha demostrado, ha demostrado la efectividad de la ventilación con este colchón de aire y también ha demostrado que ha demostrado como con una presión en la vía aérea de entre 5 y 8 centímetros de agua, se consigue la apertura de la vía aérea y cuando conseguimos esto, lo que vemos es un aumento significativo en la en la camnografía, en la camnografía. Y los valores de camnografía cambian radicalmente. Nosotros cuando trabajamos con este concepto, estamos habituados a tener un entidad CO2 de en torno a 40 y se produce el ROS con una entidad CO2 de 70 o más muchas veces. El variable depende de los pacientes. Pero es curioso el encontrar ese punto de presión en el que se produce la apertura de la pequeña vía aérea y entonces aumenta significativamente la ventilación y la eliminación del carbónico del paciente. No sé si me he extendido mucho. Muy interesante. Antes de continuar con la entrevista, queremos recordar a todas las personas que nos están viendo que pueden ir realizando las preguntas que deseen y al final de la entrevista el doctor José Ignacio Garrote irá respondiéndoos a todos. Queremos volver a la seguridad del paciente. ¿Cuántos profesionales podéis llegar a estar en contacto con un paciente al realizar una RCP? Uff, pues depende muchísimo. La verdad es que depende muchísimo. ¿Estamos hablando de parada extrahospitalaria o intrahospitalaria? Pues nos gustaría conocer tanto intrahospitalaria como esa hospitalaria. Hacemos una idea de cuántas personas pueden estar en contacto con un paciente al mismo tiempo. Bueno, pues en intrahospitalaria yo de cuando estuve en el hospital trabajando en urgencias, muchas. Me consta que ahora los protocolos que tienen es de una reducción importante del número de personal. Pero no te puedo hablar más. Vale. Ahora, la hospitalaria varía muchísimo porque depende del tiempo de respuesta, depende si es urbano o rural. Pero, por ejemplo, yo que trabajo en el SESCAM es habitual que cuando la UbiMovil llega, que a mí me gusta más hablar de la unidad de soporte vital avanzado que de UbiMovil, sinceramente. Creo que es más correcto. Y además, desde SEMES, pues bueno, intentamos reivindicar la medicina de urgencias. Aprovecho para poner una cuña publicitaria. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la hospitalaria, lo habitual, por ejemplo, en el SESCAM, es que cuando lleguemos ya hay al menos un equipo de atención primaria, sobre todo en zonas rurales, trabajando y un soporte vital básico. Estamos hablando médico-enfermero de atención primaria, con los cuales la verdad es que trabajamos fantásticamente bien. Ha cambiado esto muchísimo en los últimos años y hay una coordinación muy buena ahora con los médicos de atención primaria. Bueno, continúo. Entonces, tenemos el médico y la enfermera de atención primaria y los dos técnicos de soporte vital básico. Y luego llegamos nosotros que en caso del SESCAM estamos compuestos por un equipo de cuatro personas. Dos técnicos, una enfermera y un médico. Entonces, estamos hablando de ocho intervinientes normalmente. Sí que es cierto que nosotros ahora disminuimos la exposición de los intervinientes. Normalmente, la mayor parte de los avisos, el que primero entra es el médico, ¿vale? A valorar la escena y a valorar el material que va necesitando y va dando instrucciones de lo que va necesitando, mientras el enfermero se va poniendo normalmente el EPI. Entonces, sí que tratamos de disminuir al máximo el número de intervinientes para disminuir el riesgo de contagio, ¿vale? Además de los riesgos de contagio a los que tenéis que hacer frente en estos momentos, sabemos que actualmente otro de los grandes problemas es la falta de material. Queríamos saber con qué material contáis en estos momentos para realizar una RCP. Vale. Bueno, pues es variable. Es variable. Depende del SEM. El SEM son las siglas de Servicio de Emergencia Médica, hospitalario, ¿vale? Depende de Servicio de Emergencia Médica. Hay unas dotaciones y otras. Es muy variable a lo largo de España y también es muy variable en estos tiempos. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha nosotros teníamos un ventilador de altas prestaciones, el Monal T60, que claro, al ser un ventilador de altas prestaciones, lógicamente, en cuanto ha habido escasez de ventiladores, me lo han llevado. Ya lo decíamos. Es decir, era algo que ya preveíamos enseguida en cuanto vimos lo que estaba ocurriendo en Italia y lo que estaba empezando a ocurrir en España. Ya dijimos que, bueno, que esto iba a ser inmediato. En otros servicios, sin embargo, mantienen sus ventiladores. Entonces, el protocolo cambia muchísimo. O sea, la forma de actuar cambia muchísimo. Depende de los dispositivos que tengas. Y también es distinto en los soportes vitales básicos. Es verdad que nosotros en el SCAM no tenemos ahora mismo los ventiladores de turbina que nos generan este conjunto horácico de una forma eficaz, ¿vale? Pero tenemos cardiocompresores, tenemos el Lucas, el Lucas 2 y el Lucas 3, en todas las unidades. Con lo cual nos facilita muchísimo, muchísimo la RCP. Y disminuye también el número de intervinientes. Cada SEM tiene unos dispositivos y yo creo que cada SEM tiene un procedimiento, una forma de actuar. También relacionado con los dispositivos con los que contáis, hemos estado hablando durante toda la entrevista de la importancia de proteger al profesional sanitario. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los dispositivos que proporcionan una mayor seguridad para el paciente? Eh, para el profesional, perdón. Vale. Bueno, depende de dónde nos centremos. Si nos centramos en el soporte vital básico o en el soporte vital avanzado. En el soporte vital avanzado, el cardiocompresor externo es una ayuda fantástica, ¿vale? Porque libera muchas manos, libera mucho trabajo. La ventilación también, si se puede hacer de una forma segura también, también libera mucho, también ayuda. Y el manejo de la vía aérea, en el que la mayor parte de las guías recomiendan la videolaringoscopia, ¿vale? La videolaringoscopia, ¿por qué? Porque la videolaringoscopia cambia la dirección de exposición entre la vía aérea del paciente y el reanimador. Y el médico, en este caso, que es el que maneja la vía aérea. Eh, luego hay dispositivos que permiten una oxigenación pasiva. En distintos dispositivos que hay en el mercado, que permiten una oxigenación pasiva. Todos estos dispositivos ayudan siempre que se produzca un sellado adecuado de la vía aérea. Que se consiga un sellado adecuado de la vía aérea. Eh, en este sentido, eh, bueno, ya que la entrevista la hace Vigón, pues tengo que hablar de la, de la, de la Vicar. Que es un, es un dispositivo que está basado en el concepto de la, de la CEPAD de Busiñac. Es una válvula abierta, eh, en el, en la cual, eh, simplifica. Yo creo que, yo creo que la, yo creo que el principal objetivo de la, de la Vicar, bueno, de la Vicar y de estos dispositivos que, que consiguen una oxigenación, que hace una oxigenación, eh, pasiva, eh, es la simplicidad, es la simplicidad de, de su aplicación, eh, siempre que tengamos un, un sellado adecuado de la, de la vía aérea, ¿vale? Eh, en concreto la Vicar, eh, consigue además, como tiene, genera una presión de 5 centímetros de agua, consigue generar este colchón de aire. Ok. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque me lo vais a preguntar. Y antes de que me lo preguntéis, voy a aprovechar, voy a aprovechar el video de esta pregunta para, para contestar. ¿Dónde veo yo la Vicar? Vale. Yo la Vicar la veo, eh, como un elemento para ganar tiempo. Para ganar tiempo y disminuir la hipoxia cerebral del paciente. Eh, lo veo como una, una, una gran ayuda en el soporte vital básico. Siempre que se haga, según las recomendaciones que, 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 que estamos, que estamos comentando, es, eh, cándula o la faringea, sellado con ambas manos, según las recomendaciones publicadas también a nivel internacional. Eh, y, eh, con la Vicar lo que conseguimos es una oxigenación pasiva que va en la línea de todas las recomendaciones que hemos, que hemos comentado. ¿Qué hemos comentado? Tanto las de United Kingdom, como las americanas, como las catalanas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eh, yo la Vicar la veo como un punto intermedio hasta tener el aislamiento completo de la vía aérea, ¿vale? Hasta que tengamos el aislamiento de la vía aérea. Una vez que tenemos el aislamiento de la vía aérea, es razonable conectarlo a un ventilador y seguir con cardiocompresión continua. Si tenemos ventilador, si tenemos ventilador, claro. Si no, la cosa, bueno, pues, pues, cambia. Hay que valorar muchísimo el material que tenemos y tenemos que adaptarnos al material. ¿Qué consigue la Vicar fundamentalmente? Fundamentalmente consigue una buena oxigenación. Bueno, ventilación, sinceramente, poca, ¿eh? Consigue una ventilación, ¿vale? Pero, pero poca. Lo cual, lo cual hace que se limite su uso fundamentalmente a los 15 primeros minutos después de la parada cabellera. Sí que es cierto que consigue ventilación, ojo, no digo que no ventile, ¿eh? Sí que ventila siguiendo el proceso, siguiendo un poquito el concepto de ventilación de alta frecuencia a nivel neonatal, ¿vale? Pero, lo que hemos visto en estudios es que sí que es cierto que la oxigenación, además lo hemos visto en pacientes, en pacientes que hemos tenido oportunidad con el tema del COVID de utilizarlo en el SESCAM porque nos hemos quedado sin ventiladores, hemos visto que la oxigenación aumenta rápidamente. La oxigenación aumenta muy rápidamente en los pacientes a los que les aplicamos la Vicar, con lo cual disminuimos la hipoxia. En lo que valoramos, terminamos de valorar la escena. Por supuesto, según la recomendación americana, el que maneja la vía aérea, el que está en la vía aérea sellando la vía aérea, debe llevar un EPI con mascarilla FP3, gafas de protección o pantalla, etc. Puede no ser un EPI completo mientras no maneje la vía aérea, mientras no maneje la vía aérea. Entonces, en este momento, la persona que maneja la vía aérea, estos dispositivos de oxigenación pasiva, lo que permite es simplificar terriblemente la actuación porque es muy fácil. O sea, es muy fácil y entonces una cosa sencilla ahora mismo es algo que nos viene muy bien. Por lo menos a nosotros que, insisto, no tenemos ventilador. En el soporte vital básico, en el soporte vital básico es muy interesante para conseguir una oxigenación del paciente hasta que llega al soporte vital avanzado o hasta que se produce el ROS si procede. Hablo de BICAD y de otros dispositivos que con dos manos sellan vía aérea y permite hacer una oxigenación pasiva. Si consiguen una presión intratorácica, todavía mejor, todavía mejor. Otros dispositivos que se están utilizando, se están utilizando los dispositivos supraglóticos. Los dispositivos supraglóticos son muy seguros a la hora de colocarlos, porque se introducen y ya está ahí, y se sellan. El problema es que la presión de ese llado, depende del dispositivo, oscila entre 20 centímetros de agua. Entonces, si nosotros conectamos un dispositivo supraglótico a un ventilador, en el momento que nos encontramos con la ventilación producida por el ventilador y la cardiocompresión, es muy fácil que la presión en vía aérea supere los 20 centímetros de agua de sellado del dispositivo supraglótico y se produzca aerosolización. Para lo cual, lo que nosotros recomendamos es dos cosas. Utilizar un dispositivo abierto, como puede ser la BICAD, que es una válvula virtual, pero que en cuanto hay una sobrepresión, libera por ese tubo. O utilizar esto, un dispositivo abierto o ventilar con un nivel de presión o con niveles de presión más bajos para evitar. También lo que se puede poner es una mascarilla quirúrgica perforada en el centro para que sujete la vía aérea del paciente y evite la aerosolización. Bueno, que esa aerosolización se disperse. Insisto, lo bueno que tienen estos dispositivos abiertos es que no permiten la salida de presiones, o sea, no aumenta la presión con la cardiocompresión por encima de 10 centímetros de agua. Entonces, estamos lejos de lo que es la presión de sellado. Bueno, no sé. Más preguntas. Perdóname, me he extendido un poquito aquí. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Imaginaos que me ibas a preguntar. Una de las cosas que nos has estado comentando ahora mismo ha sido sobre el EPI, sobre el tiempo. Y sabemos que en vuestro trabajo el factor tiempo juega un papel muy importante. interesante. Queríamos preguntarte qué objetivos tiene el equipo de soporte vital básico ante un paciente con parada cardíaca y cómo va a influir el COVID-19 a la capacidad de responder rápidamente. Bueno, pues el problema del COVID-19 y de los EPI es que enlentecen terriblemente lo que es la reanimación. Pero es que es necesario. O sea, hay que aumentar la seguridad del personal sanitario. Entonces, tenemos que tener los EPI correctos. Luego hay que buscar estrategias. Porque, claro, lo que comentaba inicialmente, en los primeros meses, en el primer mes, prácticamente se han suspendido las reanimaciones. Prácticamente se hacen esporádicamente. Entonces, claro, es para un país como España, el que, bueno, que funcionaba muy bien con el tema de la reanimación, pues, bueno, pues es un paro. Si esto es algo puntual, bueno, pues digamos que lo asumes como daños colaterales. Pero, claro, cuando la COVID-19 ha venido para quedarse, hay que buscar soluciones. Hay que buscar soluciones. Y ahí es donde tenemos que trabajar todos juntos, los profesionales sanitarios y la industria, para buscar soluciones a la RCP. Porque, no sé, me imagino que no vamos a estar dos años sin hacer reanimación cardiopulmonar a nuestros pacientes. Hay que hacerlo de forma segura, sí. Hay que buscar las estrategias y automatizarlo. En el principio de la entrevista, te comentaba, perdona que te tutee. Aquí estamos en familia. Te comentaba que que la... Ah, bueno, sí, que nosotros tenemos automatizado lo que es la RCP. en los soportes vitales avanzados, pero hospitalarios. Lo que tratamos ahora, lo que debemos de tratar es de automatizar otra RCP con el objetivo de volver a disminuir los tiempos de hipoxia cardíaca y cerebral, fundamentalmente. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar todos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, esta ya es la última pregunta, así que simplemente recordar a todos los que nos están viendo que pueden seguir realizando sus preguntas y responderemos ahora en muy poquito. Nuestra última pregunta va relacionada con... Nos acabas de comentar que el COVID ha venido para quedarse. Queremos saber si tú piensas que todas estas nuevas medidas, todas estas nuevas recomendaciones de las sociedades científicas, estos nuevos dispositivos que ayudan a sellar más la vía, ¿han venido para quedarse también o van a... Cuando acabe el estado de alarma van a desaparecer y van a cambiar, vamos a volver a lo de entonces, a lo de antes? Yo creo que... Bueno, creo que el mundo... Todo el mundo sabemos que el mundo va a cambiar después de la COVID y también los dispositivos van a cambiar. Habrá algunos que desaparecerán porque tendremos otros dispositivos que mejoran la oxigenación del paciente y la ventilación. También tendremos una respuesta inmune a nivel global, ya sea por vacunación o por exposición al bicho. Y entonces esto nos facilitará el tema de la actuación. ¿Vale? Y luego habrá dispositivos que se quedarán. Sobre todo, yo creo que, por ejemplo, este tipo de dispositivos como la B-Card tienen un papel muy importante en el soporte vital básico. Yo creo que, bueno, conforme vayamos recuperando la normalidad en el soporte vital avanzado se irá retirando, salvo para disminuir en determinadas circunstancias para valorar escena y disminuir el tiempo de hipoxia cerebral, pero insisto, en determinadas circunstancias. Y, sin embargo, en el soporte vital básico yo creo que tiene un papel muy importante porque permite mantener la oxigenación de nuestros pacientes hasta que llega a su soporte vital avanzado o se produce el ROS, con lo cual disminuimos el número de neuronas muertas. Las neuronas son muy sensibles a la caída de flujo sanguíneo, lo sabemos en muchos trabajos que hablan de ello, sabemos cómo en un par de minutos van muriendo progresivamente neuronas de forma escalonada, ¿no? Aparte luego está síndrome post-reperfusión que está muy relacionado con el tiempo de hipoxia. Entonces si nosotros disminuimos el tiempo de hipoxia le damos más posibilidades al paciente de salir de la parada, mayor calidad de vida, mayor neuronas, mayor número de neuronas vivas después de salir de la parada, ¿vale? Y también mejoramos el síndrome post-reperfusión. ¿Vale? Entonces todas estas estas tres cosas yo creo que es lo que hacen, lo que pueden hacer que dispositivos de este tipo perduren sobre todo en el soporte vital básico después de la época COVID, haciéndolo de forma segura, insisto, con un filtro de alta eficiencia, etcétera, etcétera, como hemos demostrado. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Nosotros por nuestra parte ya hemos acabado, entonces vamos a continuar con las preguntas de la audiencia, por aquí nos preguntan si nos puedes explicar Vicar versus ventilación con ambú en soporte vital básico. Vale. Vale, vamos a ver, os explico. En el soporte vital básico la ventilación con el ambú requiere una mano, requiere o de dos reanimadores o una persona que con una mano selle la vía aérea y con la otra mano de el ambú. ¿Vale? Además, hay un punto de conexión que aunque tengamos un filtro, ¿vale? Es un peligro. O sea, todo lo que haya, todo lo que tengamos puntos de conexión y complejidades aumenta el peligro. Tenemos que intentar simplificar, en estos momentos tenemos que intentar simplificar al máximo lo que es la, lo que es la reanimación. ¿Vale? Entonces, siguiendo las recomendaciones, sellar una persona con dos manos de forma adecuada, claro, el que maneja la vía aérea tiene que valorar antes si va a sellar bien la vía aérea de ese paciente con una hasta mascarilla. Si no, mandole té. Si no sabe historiar, no te metes. ¿Vale? Entonces, eso es fundamental porque por ejemplo si tenemos una abuelita que no tiene dientes, O tenemos un pierrubín o caras que más que... Es difícil, es difícil sellar bien la vía aérea. Yo creo que, bueno, yo creo que hay, hay que buscar otras, otras alternativas o no. Entonces, cuando nosotros ventilamos con el ambu, nosotros le podemos poner una válvula de pip, ¿vale? Sí que es cierto que le podemos poner una válvula de pip, pero no tenemos un sistema abierto. No tenemos un sistema abierto. ¿Qué quiere decir que no tenemos un sistema abierto? Yo lo explico al compañero que está haciendo esta pregunta de su parte vital básico. Que cuando nosotros ventilamos con el ambu, ¿vale? si coincide... Ah, bueno, me imagino que están hablando del 32. Me imagino que estarán hablando del 32. Están hablando del 32. ¿Vale? Entonces, el sellado de la vía aérea no es perfecto. Y después, con la cardiocompresión, ¿vale? La presión que estamos haciendo alrededor de los puntos de sellado es variable. Porque es un sistema cerrado, ¿vale? Y si tenemos la válvula de pip, es más. Entonces, la presión que nosotros vamos a transmitir con la cardiocompresión en el sellado va a ser variable y puede llegar a alcanzar 40-50 centímetros de agua. Lo cual facilita muchísimo la aerosolización y la expresión de partículas. Con un sistema abierto, con un sistema abierto de 5 centímetros de agua, lo que consigues es que cuando nosotros hacemos cardiocompresión, el exceso de presión salga por esa válvula virtual y de esa manera no aumentamos la sobrepresión en los puntos de sellado de la mascarilla con el paciente. Por supuesto, con su cándula orofaringea puesta, etc. Por esto, los dispositivos abiertos ofrecen un aumento de seguridad con respecto al balón resucitador habitual, aunque pongamos una válvula de PIN. Y aparte, simplifican muchísimo y solamente con un interviniente podemos manejar la vía aérea. De la otra forma, lo suyo es que hay una persona fijando la mascarilla y la otra persona dándole alambú, con lo cual necesitas, siguiendo las recomendaciones actuales, ojo que antes una persona daba alambú, ¿vale? Daba con la mano a la vez que con la otra mano daba sujetado la mascarilla, pero ahora la recomendación es el de sellar con dos manos, ¿vale? para disminuir esa... Y entonces complica muchísimo, lo complica mucho. No digo que estén mal, yo digo que lo complica y que aumenta el riesgo. Muchas gracias, José Ignacio. Nos preguntan también qué opinión le merece la evaluación pasiva de piernas en los primeros minutos de RCP para aumentar la percusión. Bueno, me parece muy bien. Igual que la compresión de compresión activa, igual que la compresión abdominal, de qué decir, sobre eso hay estudios que hablan del problema es que estamos aumentando el número de intervinientes. Si ya de entrada intentamos disminuir el número de intervinientes porque pensamos que todo paciente es COVID positivo hasta que no se demuestre lo contrario, ¿vale? Entonces, en... Tengo que decir, utilizar... levantar las piernas para aumentar la... para aumentar el gasto a nivel cardíaco y cerebral. Bueno, es una de las... A mi obra es una de las estrategias que se ha... que se ha contemplado a lo largo de la historia de la RCP, ¿eh? Con mayor y menor éxito, depende de los... de los estudios, ¿eh? Pero bueno, es... 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 es factible. Siguiente. Otra pregunta que nos hacen por aquí es cómo ha influido el COVID-19 en los pacientes con cardiopatías cardíacas crónicas. Pues mal. Pero eso es una pregunta para los intensivistas, no para un humilde médico de emergencias. Muchas gracias. Continúo. Vale. Pues seguimos con la siguiente. ¿Se ha hecho una valoración sobre la supervivencia de pacientes con COVID-19 que han sido reanimados? Pues es que mira, vamos a ver, es que las reanimaciones han caído. Es que no se están haciendo prácticamente reanimaciones. Nosotros en Castilla-La Mancha, por cierto, quiero... quiero públicamente agradecer a Vigón porque nos han regalado a todos los servicios de emergencias de Castilla-La Mancha las Vicar y ahora en ausencia de ventiladores que no tenemos realmente nos viene muy bien. No sé cuál es la experiencia de otros compañeros. Yo tuve la oportunidad de utilizar una Vicar hace unas semanas, hace tres semanas, dos semanas y media o más o menos en un paciente joven de 38 años en parada en el que se había hecho cardiocompresión. Estaba muy lejos, estaba en un pueblo, pero se había hecho cardiocompresión continua desde el primer momento y bueno, pues realmente cuando llegamos estaba oxigenado, estaban ventilando con Ambu y estaba una oxigenación de 50 o inferior que no marcaba y fue, la verdad es que fue, a mí me sorprendió porque fue ponerle la Vicar y subir la saturación a 90%. Otra compañera también la ha utilizado y ella comenta que subió la saturación inmediatamente al 100%. ¿Vale? Entonces, realmente, o sea, la utilidad es la simplicidad, la simplicidad y la oxigenación del paciente. Está realmente, está realmente bien. ¿Cuál era la pregunta? Pero es que estoy saliente de la guardia y estoy poco espeso. No te preocupes que ahora se entiende completamente que están desbordados. Me he ido, la pregunta era, perdón, preguntaban si se ha hecho una valoración sobre la supervivencia de pacientes con COVID-19 que han sido reanimados. Vale, no lo sé porque tanto, bueno, mi paciente fue al final COVID-negativo, ¿vale? Fue aceptado para, y porque parece ser que neurológicamente estaba bien a pesar de llegar nosotros casi a los veintitantos minutos de la parada, fue aceptado el puerto de hierro para trasplante, para trasplante cardíaco. Al final, la fracción de 10 era tan baja que ni con balón de contrapulsación aguantó, ¿vale? Y finalmente falleció. Pero bueno, lo importante es que lo que podemos sacar de aquí es que la oxigenación no fue mala y yo pacientes reanimados cuya parada haya sido producida por la COVID-19, secundaria a la COVID-19, yo no conozco, no conozco. Pero es que, es que yo creo que si la parada es producida por la COVID-19, ostras, o estás en el hospital o en el medio prehospitalario, creo que hay poco que hacer, ¿eh? No sé, o sea, lo tendría que hacer, creo que hay poco que hacer, ¿eh? Entonces, ahora está un paciente que es COVID-19 positivo y que tiene la parada cardíaca por otro motivo. Entonces, bueno, pues yo creo que este paciente en principio con una complicación añadida se maneja como un paciente normal, con un nivel de supervivencia pues habituales dependiendo del tiempo de hipoxia, que es aquí donde estamos entrando fundamentalmente y nuestro problema es como ahora mismo en la reanimación. El no reanimar y que los tiempos de hipoxia se nos están yendo por las nubes. Con lo cual podemos sacar pacientes neurológicamente muy dañados. Bueno, ¿pregunta? La siguiente pregunta es ¿RTP en asistoria en COVID-19 positivo o sospechoso? En asistoria. Bueno, las guías americanas dicen que sí, hablan de hacer la reanimación. Bueno, esto depende, te quiero decir, hay muchísimas variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de manejar nuestros pacientes porque no es lo mismo cuando, además lo que decíamos al principio, es que tenemos que saber, cuando tenemos de guardia, tenemos que saber cuál es la situación de la UV nuestra de referencia porque si nuestra UV de referencia está ventilando con un PaiPai, pues, señores, o le dejas tu ventilador según llega o no procede. Ahora, que tenemos una UV de referencia que es capaz de asumir, que es capaz de asumir a estos pacientes. bueno, pues, depende mucho de cómo, la pregunta era, perdona. La RCP en asistolia en COVID-19 positivo o sospechoso. Sospechoso o positivo. En asistolia los americanos hablan de, hablan de RCP, ¿vale? Continuar con la cardiocompresión, etcétera, etcétera, y hay gente que dice que en caso de asistolia hay COVID-19 positivo o sospechoso, bueno, pues, hombre, yo creo que depende, ¿no? Depende del caso, depende del paciente, si es un paciente joven, depende de la situación, es que estamos, además tenemos que tener en cuenta que en los profesionales sanitarios somos humanos, ¿no? Y depende de la implicación, de cómo te llegue, cómo te, cómo te, o sea, hablar de, es difícil, es difícil porque cada caso es un mundo y ahora mismo nos estamos encontrando a algo nuevo que no conocemos y generalizar, generalizar, yo creo que no, no debemos. en principio la asistoria tiene más pronóstico, tiene más pronóstico, a no ser que sea de causa hipóxica, ojo, ¿vale? Ven, más. Vale, la diferencia entre BICAR y AMBATIC sería la administración de presión o son parecidos? El AMBATIC creo que es un dispositivo que se fija a la vía aérea mediante unas correas, la BICAR también se puede fijar con una mascarilla, con una mascarilla que se fije, que fije bien lo que es la vía aérea, la cara, no lo conozco mucho este dispositivo, pero creo que la diferencia puede ser esta, la presión, porque el otro dispositivo sí que es cierto que con un flujo alto me suena que hace una presión, pero no lo conozco, no conozco todos los dispositivos que están saliendo, lo siento, no puedo ir a hacer. Lo que sí que hay que valorar es si este dispositivo es un circuito abierto o no, porque el riesgo de aerosolización, insisto, es cuando los dispositivos son cerrados y la presión se acumula en la vía aérea con la cardiocompresión y produce la suavización. Entonces, lo que es importante es que sea un dispositivo abierto o que tenga controlado los límites de presión, como los ventiladores de turbina que tiene el circuito interno dentro del ventilador de presión, para abrir la válvula de para abrir la válvula de expiratorio. Nos realizan un comentario y es el problema que veo con la Vicar es que se pierde un efectivo en la reanimación puesto que tiene que estar sellando la mascarilla continuamente y no puede preparar otros dispositivos de la vía aérea avanzada. Así necesitaríamos la entrada de otro compañero en la zona si hemos entrado solo un médico y enfermero. Correctísimo. Correctísimo. Hasta que aíslas la vía aérea. Pero es que lo que dice el compañero es completamente lo que dice el compañero es completamente correcto. Lo que pasa es que lo que estamos ganando es tiempo de hipoxia. Entonces se puede sellar lo que es la vía aérea mientras el resto del equipo se va preparando se va poniendo el equipo continúa con la cardiocompresión continua y en la avanzada cuando tenemos el aislamiento cuando aislamos la vía aérea en principio el reanimador queda liberado. Ojo que la vicar también se puede colocar en un dispositivo supraglótico evitamos la aerosolización del mal sellado del dispositivo supraglótico hacia un sistema abierto y también se puede poner en un paciente intubado lo que pasa que claro eso si no tienes un ventilador de transporte si tienes un ventilador de transporte lo más razonable es ir una vez aislada la vía aérea directamente conectarlo a tu ventilador de transporte entonces no sé si le he contestado al compañero lo que tenemos es simplificamos aquí lo que hacemos es fundamentalmente simplificar y disminuir el tiempo de hipoxia en la avanzada y en el básico pues es cierto que tenemos una persona sellando la vía aérea el otro haciendo cardiocompresión continua y aquí es donde el primer interviniente podría jugar un favor importante podría jugar un papel importante continuando con la cardiocompresión continua mientras el técnico fija con fija con unas con unas tiras lo que es la mascarilla ¿vale? con la cálula de Geder tiene que sellar bien tiene que ser una mascarilla que selle bien hay varias en el mercado que sellan bien no voy a decir cuáles tenemos más preguntas pero bueno vamos muy mal de tiempo ya porque Instagram nos deja solamente una hora para los directos entonces vamos a finalizar aquí responderemos a todas las preguntas que quedan en el blog en nuestro blog muchísimas gracias pues Ignacio por compartir este ratito con nosotros la verdad que hemos aprendido muchísimo y a lo largo de la semana subiremos la entrevista completa a las redes sociales de Vigón y al blog muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias disculpa que he estado un poco espeso porque estoy un poco cansado de verdad que ha sido muy interesante ha sido muy interesante por último quería recordar a todas las personas que nos están viendo que mañana estaremos con Juan Carlos Miranda Juan Carlos es enfermero un gran profesional de urgencias que comparte muchísimo contenido interesante con sus más de 34.000 seguidores en Instagram será mañana aquí a las 4 y media os esperamos a todos muchísimas gracias José Ignacio una vez más y bueno iremos publicando la entrevista y hablaremos contigo para responder al resto de personas que nos han ido haciendo preguntas muchísimas gracias gracias a vosotros hasta luego chao chao